Comenzamos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Y bueno, vámonos con este tema. Ya lo saben, esta pandemia no nos deja, quién sabe cuándo vaya a terminar, pero ahorita por el repunte de casos, por lo menos aquí en México, ya están cerrando nuevamente muchos gimnasios, muchos centros deportivos. Algunos los están dejando abiertos, pero bueno, también tengo muchos alumnos que pues no se quieren arriesgar. Hubo un momento donde inclusive yo les compartía que también estuve yendo a entrenar a gimnasios. Siempre va a haber un riesgo, por lo menos en esta época, pero bueno, el riesgo en ese momento no era tanto. Ahorita otra vez con el repunte de casos, con esta nueva variante, pues otra vez hay muchas personas que están viendo el entrenamiento en casa como una opción. Y bueno, como lo he dicho, tengo ahí varios videos desde que empezó esto, me enfoqué en el entrenamiento en casa. De hecho, antes de avanzar más, los invito al siguiente grupo, que es Mariposa. Iniciamos en una semana exactamente, el próximo lunes. Tenemos o contamos con entrenamiento en casa, con muy poco equipo. Al final les voy a dar más información. Pero el punto es que tú puedes seguir entrenando en casa y seguir obteniendo muy buenos resultados. Pero no puedes seguir haciendo lo mismo. Y hoy vamos a ver qué es lo que ustedes deben de entender del entrenamiento en casa por si van a empezar a explotar esta opción que es muy cómoda, muy buena. De hecho, hay muchas personas que ya nunca regresaron al gimnasio o que no han regresado desde que todo esto inició. Pero bueno, siguen teniendo muy buenos cambios. Tengo muchos alumnos que han tenido muy buenos progresos enfocados trabajando en casa porque, pues, aparte de que sí puedes tener los mismos resultados, pues, para muchos es más práctico. Empezaron a comprar equipo. Al inicio sí hubo como mucha falta de equipo. Ahorita no. Ahorita realmente, pues, puedes conseguir muy pocos elementos y con eso obtener muy buenos resultados. Al final voy a dar más información sobre esto, también para las personas que quieran inscribirse a mis grupos, a la siguiente generación. Pero bueno, vamos a comenzar con este tema. Van a entrenar en casa. Quieren seguir obteniendo resultados. ¿Qué es en lo que se deben de enfocar principalmente para, pues, seguir avanzando? Y bueno, hay dos cosas principales en las que se deben de enfocar en casa. Una es mantener su volumen de entrenamiento. Lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿Qué es volumen de entrenamiento? Es la cantidad total de ejercicio que ustedes realizan. Se contabiliza de varias maneras, pero la forma más sencilla de contabilizarse es series al fallo o cerca del fallo por grupo muscular. Hay una gran variedad de opciones porque depende esto mucho de qué tan experimentado eres, de qué tanto tiempo tienes haciendo ejercicio. Aparte, sí, diferentes grupos musculares requieren distintos volúmenes de entrenamiento. Hay toda una literatura al respecto. Si a ustedes les interesa mal, más este tema, simplemente busquen en Google volumen de entrenamiento y van a encontrar mucha información. Pero bueno, a lo que voy es, si ustedes están entrenando con un cierto volumen de entrenamiento, esto, por ejemplo, no sé, 10 series para cuadriceps o 10 series por semana, lo hemos dicho en otros videos, se puede dividir de diferentes maneras. Ustedes pueden hacer 10, 20 series dependiendo de su nivel. Vamos a poner este ejemplo. Ustedes hacen para glúteo 10 series por semana cerca del fallo muscular, series efectivas. Y ustedes lo dividen como quieran. Ya sea que lo dividan en dos sesiones de cinco series y cinco series, ya sea que lo dividan en tres sesiones de cuatro series, tres series, tres series. Esto, la frecuencia, pues es otro tema. Pero al final de cuentas, el volumen lo deben de seguir manteniendo en casa. Entonces, si ustedes en el gimnasio hacen 10 series, ¿cuál es la diferencia principal entre el gimnasio y casa? Y bueno, ese es el tema de hoy. En el gimnasio podemos manipular varias variantes de entrenamiento. Entre ellas, la carga, que es el peso, ¿no? Es más eficiente porque, lo hemos dicho también, sin importar el rango de repeticiones, ustedes pueden obtener los beneficios de hipertrofia muscular, siempre y cuando las series sean llevadas cerca del fallo muscular. Entonces, puedes hacer las clásicas 8 a 12 repeticiones cerca del fallo que vas a gastar menos tiempo en hacerlas. Sí, obviamente vas a poder usar un poco más de peso o vas a necesitar usar un poco más de peso. Y es algo que no puedes hacer en casa porque en casa a lo mejor nada más tienes una mancuerna de un kilo, de dos kilos o a lo mejor tienes unas ligas. Es decir, el peso que tienes en casa sí es mucho menor. Entonces, en lugar de empezarse a matar ustedes con los garrafones de agua o con tratar de cargar a sus hermanos, a sus tíos, no sé, para mantener el peso que tienen en el gimnasio, que aparte pues es totalmente inestable, con unas mancuernitas ustedes pueden lograr lo mismo. Aquí la diferencia es que van a tener que estar cerca del fallo siempre en cada una de las series. Pero bueno, ahorita llegamos a ese tema de la intensidad. Estamos con el volumen. Entonces, si ustedes tienen un volumen de entrenamiento que están trabajando de 10 series por semana por grupo muscular, lo deben de mantener. Esto es súper importante que lo entiendan. Y bueno, pueden seguir haciendo las progresiones como si estuvieran en el gimnasio. Una semana salgan 10 series cerca del fallo para glúteo, la siguiente semana le aumentan a 11 series, la siguiente semana le aumentan a 13 series. Hay varias formas de crear esta sobrecarga progresiva, que es la que necesitamos para seguir avanzando. Pero bueno, si ustedes hacían 10 series para glúteo en este ejemplo, tienen que mantener esas mismas series trabajando en casa, ¿sale? Súper importante. Ahora, lo que les decía, las intensidades. Voy a explicar un poquito más a detalle esto. Si yo te digo, necesitas sacar, por ejemplo, 4 series de hip thrust, 12 repeticiones cada serie, 4 series de 12 repeticiones. Y te digo, con 2 REAR, es decir, con 2 repeticiones de reserva, tú tendrías que calcular un peso que te permitiera llegar a este número de repeticiones 12, pero que todavía teóricamente pudiera sacar una o dos repeticiones más. Ahí estás tú teniendo una intensidad de entrenamiento elevado que esté estimulando todos los espectros de las fibras musculares y te van a ayudar a potenciar la hipertrofia. Si yo te digo, por ejemplo, necesitas hacer 15 repeticiones, pero tú llegas al número 15, eliges un peso, llegas al número 15, ¿no? 1, 2, 3, 4. Llegas al número 15 y todavía podría, podría, pudiera sacar otras 5, 6, 7 repeticiones, pues la intensidad no va a ser tan elevada. Entonces vas a estar, pues sí, obviamente entrenando, gastando una buena cantidad de calorías, pero no vas a estar dándole a tus músculos, a tus músculos la intensidad que requieren para seguir progresando. Y ese es el error principal que se comete trabajando en casa y por lo que muchas personas no les gusta trabajar, porque en el gimnasio sí pueden escoger pesas grandotas que les permite llegar cerca del fallo y en casa se mantienen con las clásicas 8 a 12 repeticiones, pensando que esto les va a ayudar, pero como tienen menos peso en casa, pues sí, ya llegué a la repetición 12, pero todavía podría sacar otras 5, 6, 10 repeticiones más y es ahí donde la intensidad en el gimnasio y la intensidad en casa, pues se parte, se diferencia y es ahí donde muchos no tienen resultados entrenando en casa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, muy sencillo, necesitan ustedes con esas pesitas chiquitas que tienen en casa empezar o hacer las repeticiones 1, 2, 3, 4. Si en su rutina de entrenamiento tiene 15 repeticiones, pero ustedes solamente tienen una pesa de un kilo, dos kilos y ya llegaron a la repetición 15 y todavía no están cerca del fallo, todavía no están en este momento dos repeticiones cerca del fallo, pues sigo haciendo el movimiento, ¿no? 15, 16, 17, 18, 19, tal vez lleguen hasta 30, 35 repeticiones y en la repetición 35 es cuando piensan, ok, ya estoy cerca del fallo, ya nada más puedo hacer una o dos repeticiones más y con esto ya voy a llegar al fallo. Entonces, tienen que mantener el volumen por un lado, pero también las intensidades elevadas. Ahora, ¿qué es lo que cambia aparte de esto? Pues obviamente no es lo mismo hacer 10 repeticiones, 12 repeticiones, 15 repeticiones en el gimnasio con más peso, que tú con poco peso tengas que aventarte varias series, porque repito, tenemos que mantener el volumen, pero tengas que hacer varias repeticiones, digo, repeticiones altas, ¿no? Para llegar cerca del fallo, 30, 40, 50. Entonces, obviamente una serie de 12 repeticiones y una serie de 40 repeticiones, el tiempo que te va a llevar a entrenar en casa, pues va a ser mucho mayor. Esa es una gran diferencia. Entonces, pues se puede seguir entrenando con intensidades elevadas, se puede seguir progresando en casa, pero esto es lo que tienen que cambiar. Entonces, en lugar de estresarse mucho en conseguir unas mancuernas muy pesadas para seguir entrenando con los mismos pesos que entrenan en el gimnasio, simplemente traten de conseguir tal vez dos o tres pares de mancuernas diferentes para diferentes grupos musculares, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo unas mancuernas de un kilo, a lo mejor para hombro me sirve bien, puedo sacar series de 15, 20, 25, pero imagínense cuántas series tendrían que hacer en sentadillas. Entonces, tal vez tres sets de mancuernas, unas con poco peso para grupos musculares chicos, otra con un peso mediano, digo, no les digo pesos porque esto pues obviamente varía de persona en persona, si eres hombre o mujer, pero con un peso intermedio que tú en algunos ejercicios, por ejemplo, curl de bíceps, extensiones de tríceps, puedas sacar igual 15, 20 repeticiones y un par de mancuernas pues un poquito más pesadas, no como en el gimnasio, pero un poquito más pesadas si tienes esa posibilidad para pues no tener que hacer series de 40, 50 en algunos ejercicios como por ejemplo sentadilla o press de pecho o los clásicos multiarticulares que somos más fuertes, ¿sale? Entonces, mantengan el volumen, mantengan la intensidad elevada y van a seguir progresando. Ahora, algunos tips para finalizar. Si ustedes no quieren entrenar tanto tiempo en casa, porque si son rutinas bastante largas, una hora y media, dos horas por la cantidad de repeticiones que tienen que hacer, pueden bajarle un poquito el volumen. ¿Esto hasta qué punto? Bueno, lo hemos comentado. Hay un volumen que se llama volumen de mantenimiento, que es lo mínimo que ustedes necesitan hacer, la mínima cantidad de series llevadas cerca del fallo para mantener lo que ustedes ya tienen. Y bueno, varía, repito, de grupo muscular en grupo muscular y de persona en persona, pero en promedio podríamos decir que con un tercio de lo que tú actualmente haces, con lo que estás ya progresando, tú podrías mantener tu masa muscular, no retroceder. Entonces, si tú, por ejemplo, sacas normalmente las clásicas, no sé, 20 series para glúteo, ahorita le aumento un poquito más, 20 series semanales para glúteo, tú con un tercio de esto, es decir, aproximadamente 7 series a la semana, podrías mantener el volumen del glúteo. No progresar, pero mantenerlo. Entonces, esta opción también es muy buena para muchas personas que dicen, chin, pues sí, la casa no me motiva, no tengo el equipo. Ok, no te preocupes. Mantente activo por lo menos. Haz pocas series. No tienes que hacer rutinas de una hora y media, dos horas si no quieres. Haz rutinas de media hora, de 40 minutos, con volúmenes de entrenamiento pequeños, y con esto te va a ser suficiente para no perder lo que ya has ganado hasta que vuelvan a abrir tu gimnasio. Ahora, si quieres seguir progresando, pues sí vas a tenerte que fletar el hacer lo que te decía, mantener el volumen elevado y mantener la intensidad elevada. Ahora, hay otros tips. Por ahí tengo un video en YouTube que los invito a que me sigan por allá, de dos tips para hacer más cortas las rutinas en casa. Una técnica que les comparto o que les compartí en esa ocasión y que les vuelvo a compartir se llama descanso-pausa. ¿Esto qué quiere decir? En la imagen que teníamos anterior, pues en lugar de hacer todas estas repeticiones que están aquí para llegar cerca del fallo, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, hasta la repetición a lo mejor veinte, veinticinco, treinta, ya estoy en un lugar donde ya voy a llegar al fallo. Entonces, llego una serie hasta este punto y en lugar de descansar mucho tiempo para que mis músculos se recuperen un poco más, lo que hago es descansar lo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo? Uno, dos, tres bocanadas de aire y vuelvo a hacer el ejercicio que estaba haciendo. Como mis músculos están preagotados, van a tardar menos tiempo o vas a tardar menos tiempo en volver a llegar a este punto del fallo muscular o cerca del fallo muscular. Entonces, ya no vas a tener que volver a hacer treinta, cuarenta repeticiones para llegar cerca del fallo, sino que a lo mejor en la siguiente, si nada más inhalas, exhalas, inhalas, exhalas y vuelves a hacer las repeticiones, llegas a lo mejor en la repetición veinte, ¿no? Ya te ahorraste veinte repeticiones y vuelves a hacer lo mismo una vez más. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas y vuelves a hacer el ejercicio y a lo mejor con diez repeticiones vuelves a llegar cerca del fallo. Entonces, con esto, obviamente, pues haces más cortitas tus rutinas y no tienes que fletarte haciendo tanto tiempo, ¿no? De entrenamiento. Es una técnica avanzada, así se le conoce, descanso, pausa. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir de esto? Hay muchas personas que cuando están entrenando en casa utilizan las rutinas de alto impacto, ¿no? Hay muchas páginas, influencers, que se ponen a hacer rutinas que, pues, no tienen ni pies ni cabeza en el sentido de tratar de crear un físico más estético. Simplemente, pues, te ponen a gastar calorías. No son, no es que esté mal, ¿no? Qué padre que cada quien ayude o apoye como pueda. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú estás acostumbrado o adaptado a un tipo de rutina más, pues, bodybuilding, ¿no? Dividiendo por grupos musculares y tienes como un esquema donde sabes cuánto estás cargando, cuál es tu volumen de entrenamiento ideal, estás con intensidades elevadas, este tipo de rutinas, pues, no te van a servir tanto en ese sentido, ¿no? A lo mejor adquieres muy buena condición, etcétera. Aunque también tiene su contraparte, y lo decía hace ya un año y medio que inició esto, hacer rutinas HIIT constantemente en casa puede provocar lesiones. Hay una referencia muy clara que fue uno de los primeros programas de alta intensidad que salió en el mercado, que todavía muchos lo vimos en DVDs hace ya muchos años, que se llamaba Insanity. Eran programas donde estaban muy difíciles de hacer, ¿no? No parabas durante los 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos que duraba la sesión, pero te ponían a hacer las rutinas. Y aunque sí había un cuate ahí haciendo el bajo impacto, pues, de todas maneras, era muy alto impacto para hacerlo seguido durante mucho tiempo. Y muchas personas, claro, que terminaban bajando de peso, pero no terminaban con más masa muscular. Y lo más importante, muchas terminaban lesionándose que rodillas, que cadera, que codos, por seguir siempre con una intensidad muy elevada, con un impacto muy elevado, sobre todo en las articulaciones, ¿no? Entonces, si quieres hacer este tipo de rutinas, las puedes hacer para salir un poquito de, pues, la rutina. De hecho, yo en mis programas, en los tipos de programas que manejo, tengo un programa solamente de alta intensidad, pero la indicación que le doy a mis alumnos, pues, es precisamente esa, ¿no? Trata de meterlas cuando, no sé, un sábado, que no vas a ir al gimnasio, que tienes un compromiso familiar, una rutinita de 10, 20 minutos para mantenerte activo, adelante, perfecto. Pero no solamente estar haciendo este tipo de rutinas todo el tiempo, por lo que les comento, ¿no? Y, bueno, algo también importante que decir es que el volumen de entrenamiento se va a mantener, la intensidad va a ser también elevada, pero por la cantidad de repeticiones que llegas a hacer, puedes llegar a tener un cansancio que se le llama cansancio sistémico del sistema, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vas a estar agotado o puedes llegar a agotarte hasta el punto de sobreentrenamiento. Entonces, es decir, pasas de tener rutinas de una hora en el gimnasio donde puedes controlar pesos, donde descansas más, a rutinas que pueden durar una hora veinte, una hora y media todos los días, vas a estar o te puedes llegar a sentir sumamente cansado con el paso del tiempo, sobre todo si tienes a lo mejor una dieta en déficit calórico, ¿no? Entonces, traten de escuchar a su cuerpo. Si ustedes sienten que están sobrecargándolo, que están haciendo una gran cantidad de ejercicio y empiezan a sentir cansancio general, empiezan a sentir inclusive dolor en articulaciones, empiezan a sentir que están forzando además a su cuerpo, pues bájenle un poquito. Al final de cuentas, pues sí, todos queremos seguir mejorando aún en casa, pero pues lo que yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? La salud es lo más importante. Tenemos que saber escuchar a nuestro cuerpo este proceso de autorregulación, ¿no? Tu cuerpo te va a decir cuándo es mucho o cuándo también pues necesitas presionar, porque la realidad es que pocas personas llegan a tener una saturación tan grande entrenando en casa. La mayoría lo siente aburrido y no le gusta hacer. Aparte de por el ambiente, que pues los que amamos el gimnasio sabemos y entendemos que sí, no es lo mismo, no lo discuto. A mí me gusta más ir a entrenar al gimnasio, pero muchas ocasiones pues es lo único que tienes que hacer. Pero muchos no obtienen resultados entrenando en casa por esto que les digo, porque creen que las 12 repeticiones del gimnasio las tienen que mantener en casa y para nada es el caso. Necesitan mantener y hacer un cambio en sus, no en la intensidad, sino en mantener las intensidades elevadas, el volumen de entrenamiento indicado para seguir progresando, no estancarse y bueno, si ustedes lo desean, como les dije, pues inclusive tomarlo como un break en el sentido en que no van a progresar, pero tampoco van a regresar. Y sobre todo en estos tiempos que el ejercicio, que la salud está tan, pues necesitamos, ¿no? Gente activa, gente saludable para combatir cualquier tipo de enfermedad. Vale, pues espero que haya quedado claro, chicos. Los vuelvo a invitar a todos los que estén interesados al siguiente grupo de entrenamiento mariposa. No es solamente para mujeres, lo vuelvo a repetir. Es para hombres y para mujeres. Simplemente la mascota de la generación es una mariposa, por eso se llama así. El programa dura ocho semanas. Además, inicia exactamente en una semana, el lunes 16 de agosto. Ahorita el precio ya aumentó desde hace dos días. Está en 879 pesos. Va a aumentar un poquito más. ¿Por qué? Porque cada 50 inscritos el precio se eleva un poco más y un poco más y un poco más. Entonces, ahorita ya es de 879, pero aún así, créanme que vale la pena. Todo lo que reciben, aparte obviamente de sus rutinas, si quieren entrenar en gimnasio en casa o algo muy, ¿cómo llamarlo? Interesante sobre este programa es que a diferencia de otros programas en línea donde Chin estaba con un programa de gimnasio y ahora tengo que cambiar a casa y tengo que buscar a mi entrenador para que me cambie la rutina y a ver si me la quiere cambiar porque él ya me dio la programación de este mes y es un rollo. Aquí con un solo clic en mi aplicación, ustedes pueden cambiar a un programa de casa. Entonces, si les cierran el gimnasio, pueden cambiar a rutinas de casa. Si les vuelven a abrir el gimnasio, vuelven a cambiar a rutinas de gimnasio. Ustedes mismos desde su aplicación, sin necesidad de estarme buscando. Digo, me pueden buscar cuando quieran porque esa es otra de las facilidades que tiene el programa. Me pueden contactar cuando quieran, ya sea vía WhatsApp o inclusive pueden programar videollamadas conmigo y bueno, con todo mi equipo que está compuesto por nutriólogas y por psicólogas. Esas son las características principales. Manejamos distintos tipos de metas, pérdida de grasa, aumento de masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Para personas novatas, personas ya avanzadas, te podemos ayudar y ya. Al final voy a dejar todavía otro video que explica más a detalle, pero bueno, ese es para las personas que quieran obtener mis servicios. Voy a leer algunos comentarios. Gracias por las recomendaciones, no de qué. Gracias, saludos desde Jalisco. Gracias por los consejos, no de qué. Gracias por las recomendaciones. Qué bueno que les gustaron. Qué diferencia hay entre bombeo y el fallo. Bueno, el bombeo que se podría, este bombeo que tú sientes, técnicamente se le llama estrés metabólico. Empiezan a suceder muchas cosas en el músculo, principalmente una hipoxia. Se empieza a acumular sangre. Las células musculares se empiezan a hinchar como globitos y se empiezan a saturar de sustancias de desecho, que es uno de los precursores de la hipotrofia. Es uno de los mecanismos de la hipertrofia muscular. Entonces, el hacer muchas series te ayuda a el bombeo, te ayuda a trabajar con este estrés metabólico, pues que también te da la hipertrofia muscular. Ahora, esto de los mecanismos de la hipertrofia muscular, todavía falta mucho estudiarlo. Ahorita, el mecanismo que es súper claro es el de la tensión mecánica. El estrés metabólico y el daño muscular todavía se está investigando sobre cuáles son los efectos reales por los que se produce la hipertrofia. Ahorita lo que se sabe es esto, que en distintos rangos, independientemente de que sean pocas repeticiones, medianas repeticiones o altas repeticiones, si tú llegas cerca del fallo muscular, vas a estimular la hipertrofia. ¿Esto por qué? Porque estimulas todas las fibras musculares, las de bajo umbral y las de alto umbral. Entonces, tú puedes empezar con poco peso, empiezas a estimular las fibras de bajo umbral, y conforme vas cansándose el músculo, que aparte el movimiento se hace más lento, empiezas a estimular las fibras de alto umbral y terminas estimulando, y terminas las motoneuronas, que son las que ayudan a contraer y a estimular el músculo para que se produzca la contracción, pues terminan estimulando todas las fibras musculares y por eso se produce la hipertrofia. Entonces, estate tranquilo, el bombeo te ayuda también a crear masa muscular. Ese es el detalle, en la casa no hay motivación, yo tengo peso medianamente exigente, pero no me motivo. Bueno, hay muchísimas personas que ya llevan un año y medio sin hacer ejercicio, creo que el día de hoy si les preguntas, oye, yo sé que no estabas motivado, pero si hubieras por lo menos mantenido un ritmo pequeño, ligero, ¿no? Un tercio de lo que actualmente haces, es decir, en lugar de hacer seis horas de gimnasio semanal, que le hubieras bajado a dos horas, inclusive distribuido en seis veces por semana, cuatro veces por semana, media hora, pues estarías muy similar a cuando empezó todo esto. Por otro lado, no te motivaste a hacer entrenamiento en casa, paraste y ahorita, pues ya estás totalmente fuera de forma. A muchas personas les pasó esto. Entonces, por ahí tengo un video de motivación. Creo que la motivación, obviamente, ayuda es la chispa que a muchas personas enciende, pero ¿qué pasa cuando no hay motivación? Entonces, lo que yo les recomiendo a las personas que me dicen, oye, es que no tengo la motivación para entrenar en casa o para empezar a hacer ejercicio, para llevar mi dieta, es que necesitas tener bien claras tus metas y si la meta la tienes bien clara, actúa, haz algo. Muchas veces pensamos, ay, qué flojera hacer ejercicio en casa. Toma las mancuernas, empieza a hacer una serie de bíceps o del ejercicio que más te guste hacer para sentir el bombeo. Y créeme, eso, la acción, es lo que te va a motivar y es lo que te va a llevar a terminar tu rutina. Sé que es difícil, repito, a mí me sucede también, igual es muchísimo más fácil que diga, hora de irse al gimnasio y con todas las ganas que, chin, hora de hacer ejercicio en casa, lo entiendo. Ha habido muchas ocasiones que no entro una en casa porque no me motivo, pero al final de cuentas, pues es esto, ¿no? ¿Qué quieres lograr y qué no? Valiosa información, buenos tips, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. A ver, voy a leer aquí por Instagram. Hola, coach. ¿Es recomendable hacer los mismos ejercicios y lograr cargas progresivas? ¿O sí sería bueno variar lo que más se pueda en ejercicios? Bueno, esta es una buena pregunta, Pati Cifuentes. En casa, esa es otra gran diferencia del gimnasio, del entrenamiento en casa y del entrenamiento en el gimnasio, ¿no? En el gimnasio, pues tenemos más máquinas, más herramientas para variar los ejercicios, que es algo fundamental, no tanto para el progreso, sino para el mantenernos precisamente motivados y estimulados y que nos guste hacer la rutina, ¿no? Si haces la misma rutina porque tienes solamente un par de mancuernas, una y otra y otra vez, pues lo más probable deja el resultado que te pueda uno dar. Es lo más probable que ya no lo hagas con las mismas ganas, ¿no? La misma energía. Esto como entrenador yo lo aprendí desde hace muchísimo tiempo, donde, pues, sí, es bueno que una persona tenga una rutina durante algún tiempo hasta que domine los ejercicios, pero pues también se te llegan a aburrir, ¿no? Si no eres, si no das variantes. Ahora, por otro lado también, y como lo digo seguido, los extremos normalmente, pues, son un punto malo. El variar y variar y variar muchas veces, pues, no te permite crear este... Pues, sí, el saber hacer el ejercicio y volverte más fuerte en determinados ejercicios. Es decir, crear esta sobrecarga progresiva que es lo que te va a ayudar. Entonces, en el entrenamiento en casa, ¿qué les recomiendo yo o qué equipo les recomiendo yo comprar a mis alumnos? Tan sencillo como les decía, un par de mancuernas de peso medio. Si tienes la posibilidad, tres pares de mancuernas, unas de peso ligero, unas de peso medio y unas de peso mayor. Unas bandas o minibandas que son para trabajar, por ejemplo, glúteos. Esas son muy famosas. Son bandas chiquitas, ¿no? Elásticas, pero chiquitas. Están las bandas, que esas son una maravilla para trabajar. Inclusive hay bandas que tienen una tensión o que pueden alcanzar una tensión, una resistencia muy grande, ¿no? O sea, te las pones con los pies atrás del cuello y puedes cargar... O la banda puede estirar hasta 100 kilos, ¿no? O más. Entonces, esas bandas son buenísimas. Obviamente, mientras más grosor, más resistencia, pues, pueden ser más caras. Pero, bueno, al final no te gastas tanto, ¿no? Y unas ligas para darle más variedad, ¿no? Las ligas, estas clásicas tubulares que tienen como manijas de cada lado. Con eso tienes más que suficiente una cuerda para hacer un poquito de cardio, por lo que les platicaba del impacto en casa. Pero con eso tienes más que suficiente. Pero si no tienes la posibilidad de tener esto mínimo, pues, simplemente con un par de mancuernas. Ahora, en lugar de la banca, yo a mis alumnos les recomiendo también estos balones suizos que luego se ocupan para yoga, que son un medio inestable, pero, bueno, te apoyan o te ayudan en varios ejercicios. Ahora, trabajando en casa, pues, tienes taburetes, sillas, camas, inclusive el propio piso donde puedes ocuparlo de banca en varios ejercicios. Es decir, no es tan, tan, tan importante que tengas una banca que luego, pues, es lo más caro o podría ser lo más caro. Yo, por ejemplo, me compré una estructura buenísima, buenísima, me encanta. Son como dos pilares que se ponen a los costados de, puede ser una puerta o puede ser algún espacio donde, pues, al final de cuentas, lo que quieres es tener una paralela. Porque vienen varios hoyitos dentro de este riel, ¿no?, de ambos lados. Y viene una barra para ser también dominadas. Y ahí en la barra también le puedo colgar o le puedo poner las ligas, las bandas y ya con eso. La verdad, la verdad, la verdad, siendo muy honesto, extraño el gimnasio por lo que les digo extra. Pero en cantidad de ejercicios y en calidad de trabajo se puede trabajar muy bien, igual que en un gimnasio en casa. Nos faltarían, repito, pues, algunos elementos como para cargar mucho, ¿no?, las sentadillas con peso, a quién no le gusta el press de pecho con dos discos de cada lado, ¿no? O sea, eso, claro que falta. Pero en cuestión de estímulo y en cuestión de calidad de entrenamiento puedes entrenar muy, muy bien en casa. Espero que te hayas olvido la respuesta. Entreno pesado y no dejo de acumular grasa en las entrepiernas. ¿Cómo puedo combatirla? Bueno, es que ahí la clave no es tanto el entreno, perdón, Patricia, sino la dieta. Recuerda que para bajar grasa de zonas en específico, pues, lo único que puedes hacer es estar en un déficit calórico tratando de perder grasa de forma general y esperar a que tu cuerpo decida quitar la grasa de, pues, donde tú quieres quitarla, ¿no? No hay ejercicios específicos que te digan, ah, pues, haz más ejercicios de entrepierna y con eso vas a perder la grasa de ahí, ¿no? No, crea un déficit calórico, sé paciente, obviamente trabaja fuerza, consume una buena cantidad de proteína. Las recomendaciones que siempre doy y eso te va a llevar a perder o a disminuir tu porcentaje de grasa y en algún momento puedes ver los resultados que quieres, mereces, ¿va? Hola, ¿nos podrías compartir ese video sobre la motivación? Por favor, lo encuentran en mi canal de YouTube, Emanuel Navarro, motivación, así pónganle, y ahí les van a aparecer varios videos, uno en específico donde hablo de este tema. ¿Estoy tomando creatina y siento que tengo más fuerza? ¿Es por el suplemento o es mi mente que asume que tiene más fuerza o ambos, Andrea? Bueno, la verdad, en cuestión de cuánta fuerza te puede dar un suplemento como la creatina o cualquiera, bueno, cualquiera de los que les he dicho que sí funcionan, pues, es muy mínimo. O sea, sí puedes sentir un poquito más, sobre todo, resistencia, un poquito más de fuerza, pero no a un punto donde, a ver, yo cargo 80 kilos sin la creatina y ahorita que me estoy tomando la creatina cargo 100 kilos, no, o sea, no. Es más que nada yo siento la mente, ¿no? Pero, o sea, sí puedes sentir un rendimiento mejor en tus rutinas, pero no un punto donde sea un incremento del 20, 30% en los pesos que estás cargando, no, imposible. A ver, regresaré al gym y levantar súper poco peso. Desde que me inyectaron la espina dorsal el dolor se quedó y vamos a combatirlo con buen ejercicio. Ánimo, Alejandro, espero que te vaya muy bien. Buenas noches. Esta pregunta, siempre me hacen este tipo de preguntas, chicos, yo no soy doctor, vayan con un médico y después normalmente este tipo de lesiones requieren, este, pues, una rehabilitación. No le pregunten a entrenadores, sobre todo en la web, este tipo de cosas, no porque no se las contestemos, sino porque no somos doctores. Entonces, el médico que te atendió o si tú deberías tener un médico que esté al pendiente de esta fractura que sufriste, él te debería de decir, a ver, esto es lo que vas a tardar en salir de tu fractura y él mismo te debería de enviar con otro profesional para que te ayude con la rehabilitación y ya después ese profesional ya te debería de volver a enviar con un entrenador, digo, si él no lo puede hacer. Entonces, si no, nosotros no somos doctores, no te podemos decir, la fractura de muñeca se resuelve así o en tanto tiempo vas a poder. Buenas noches. Ok, listo, chicos, pues veo. Coach, recomiéndanos unas ligas de buena calidad. Ya rompí varias. Mira, la verdad está difícil. Todas vienen, o bueno, la mayoría viene de China. China, de hecho, al inicio de la pandemia, como anécdota, estuve tratando de traer, bueno, no de traer, estuve averiguando cómo podría traer yo equipo, ¿no? Y me encontré con esto. La mayoría de las ligas que te venden aquí en México, yo diría el 90 por ciento son importadas de China. Entonces vienen muchas del mismo proveedor. Yo lo que te recomiendo es que en los sitios web comunes, ¿no? Ya sabes, Amazon Mercado Libre, veas las clasificaciones o las reseñas de los usuarios, porque sí hay de calidades a calidades. O hay personas que sí tienen su propia, sus propias ligas, pero bueno, vienen del mismo lugar al final de cuentas. Hay unas muy buenas que a mí me gustaron, que son minibandas. La verdad, las bandas es muy difícil que se te rompa, rompan. Las ligas sí se te pueden romper muy fácil, porque pues no son, muchas son huecas y la resistencia, aunque las unas, pues normalmente con el estirar y aflojarse van, van perdiendo la tensión, ¿no? Hasta que llegue el momento que se rompan. Por eso las bandas son muy buenas, son las que te recomiendo que compres. Si ya rompiste varias ligas, cómprate bandas. Esas, de la procedencia que venga, va a ser muy difícil que las rompas. Y repito, hay bandas con mucha tensión, mucha, mucha y muy buena tensión. ¿Qué implicaciones tiene levantar peso cuando se tiene tendencia a venas varices? Hola, el estiramiento hay que hacerlo antes y después. Bueno, hay muchas otras preguntas. Si quieren, en otro momento hacemos un video de puras preguntas y respuestas. Ahorita ya me fui un poquito. Déjenme contestar dos preguntas más, Ale. Esta sobre el estiramiento hay que hacerlo antes y después. Antes de entrenar no te recomiendo que estires. Y bueno, de hecho, después de entrenar tampoco. Yo sé que hay muchos entrenadores que recomiendan el estiramiento. Y bueno, sí hay una manera propia de estirarse, pero la clásica manera donde estás estirando literal o elongando tu articulación con pesos o sosteniéndote de un lugar y estirando más de tu rango de movimiento y sobre todo después de una rutina de pesas, esa no es la manera más propia y conveniente de estirarte. Hay un tema, ese sería otro video, es un tema muy controversial en el mundo del fitness. Creo que la mayoría de los entrenadores, el estiramiento antes sí estamos de acuerdo en que no se debe de estirar. Más bien un propio calentamiento. Y del otro lado, al finalizar, hay varios entrenadores que sí lo recomiendan. Yo, sinceramente, yo no lo recomiendo. Simplemente una vuelta a la calma adecuada, indicada. Y bueno, si sabes la manera adecuada de estirar, pues podrías hacerlo, pero realmente no... Lo que les digo, ¿no? Muchas veces consume mucho tiempo y ya tenemos el tiempo súper medido. Yo prefiero un buen calentamiento y es en lo que me enfoco con mis alumnos. Una buena rutina y al final una vuelta a la calma, que puede ser desde un poquito de cardio, etc. Entonces, sinceramente, no. Yo no lo recomiendo. No, ¿de qué? Nora, ahí va. Bueno, cuídense mucho, que pasen muy bonita noche. Les dejo el video donde les hablo del programa Mariposa, para los que estén más interesados o estén interesados en el tema. Y bueno, que pasen muy bonita noche a todos. Me quedan dos preguntas más aquí en Instagram, que leí pocas. Y bueno, cuídense mucho. Hola, soy Emanuel Navarro, entrenador en línea y creador de la app Pit Fighters. En menos de dos minutos te voy a mostrar todo lo que puedes obtener si te inscribes al siguiente grupo de entrenamiento. Para comenzar, recibirás ocho semanas del programa. Como coach sé lo importante que es tener una guía constante. Así que cada semana recibirás nuevas rutinas, con videos explicativos de cada uno de los ejercicios. Además que tendrás un sistema que llamamos entrenador virtual, donde al estar entrenando, se te va diciendo paso a paso lo que debes de hacer. La estructura del asiento para permitirte un rango de movimiento amplio, sin que las placas del peso, peguen durante la ejecución. Toma un descanso y prepárate. Tu siguiente ejercicio será curl de bíceps con mancuernas de pie con supinación. La comunicación con tu coach es parte fundamental del éxito. Así que tendrás acceso a un chat donde podrás preguntar lo que quieras a nuestro equipo de nutriólogos y entrenadores. Además, tendrás el apoyo de una psicóloga para que logres concretar tus metas. Si el chat no te es suficiente, podrás agendar videollamadas con nuestros expertos para que la atención sea 100% personalizada. Comer adecuadamente es 80% de la fórmula del éxito. Es por eso que recibirás un plan alimenticio adecuado a tu meta. Y como queremos que tus logros se mantengan con el tiempo, recibirás acceso a manuales y videos donde podrás aprender a diseñar tus propias dietas. También se te incluirá a un grupo privado de Facebook, donde cientos de personas con metas similares a las tuyas te ayudarán y motivarán para que puedas lograr tus objetivos y no fracases en el intento. Este grupo se ha convertido con el tiempo en una verdadera familia. Te aseguro que no encontrarás un lugar de convivencia fitness más sano y motivante que este. Por último, en los grupos cada semana se dan charlas de entrenamiento y nutrición, para poder reafirmar lo aprendido y que termines siendo un experto en el fitness. Para inscribirte, simplemente tienes que descargar la app, registrarte y elegir tu meta. Para pagar puedes hacerlo a través de la app o en nuestro sitio web. Después de haber ayudado a más de 15 mil personas a lograr sus metas fitness, te puedo asegurar que no encontrarás nada igual. El grupo es limitado y si eres de los primeros 50 tendrás un precio especial. Así que si estás interesado en por fin cambiar tu cuerpo y mente, al mismo tiempo que aprendes a llevar un estilo de vida fitness, inscríbete a la siguiente generación de entrenamiento. ¡Gracias!